de la mañana con diecisiete minutos, qué gusto que se informe con Central de Noticias al amanecer, y ha llegado el momento del segmento de nuestra entrevista, y vamos a conversar con Edwin Ramírez, él es director del programa del Centro Histórico de la Alcaldía de San Salvador, muy buenos días Edwin, gracias por estar con nosotros en Central de Noticias. Muy buenos días, buenos días, gracias por el espacio, y muy contento de compartir con los ciudadanos, con los capitalinos especialmente, acerca de los trabajos que se están haciendo en el Centro Histórico y en la ciudad. Así es, sabemos que no ha sido un trabajo fácil, ha ido por etapas, reordenar el Centro de San Salvador, realmente para muchos ha sido, como decir, por ejemplo, ir cuesta arriba, y sabemos que como alcaldía han ido avanzando conforme los meses han transcurrido, queremos hablar un poco acerca de estas etapas. Sí, claro, es una tarea titánica que ha sido muy bien asumida por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien desde el inicio se comprometió, y era una de sus promesas de campaña también, en reordenar el Centro Histórico. Entonces, sobre eso, trabajamos en un plan muy serio junto con la con la OPAMS, con la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, en la que se prioriza cuál es el área que puede dejar más beneficios a la ciudad y intervenirla con proyectos de inversión pública. Entonces, delimitamos un área, que es el área donde están las plazas principales, donde están los edificios con valor histórico más importantes del país, y empezamos a trabajar en las fases iniciales, que era primero el reordenamiento del transporte público, se hizo en marzo del año pasado, en conjunto con el viceministerio de transporte, un reordenamiento a las rutas de buses que transitaban en la zona del microcentro, en la zona de los alrededores de las plazas y de los edificios con valor histórico patrimonial. Eso fue un proceso que nos llevó a cabildear incluso con la gente de las rutas de buses, a informar a los ciudadanos sobre los nuevos, las nuevas recorridos de las rutas, a hacer una campaña de comunicación muy fuerte, donde el alcaldía asume un papel protagónico por primera vez en la historia en el tema del transporte público. Seguimos con el reordenamiento voluntario de los comerciantes que se encuentran en el espacio público, que son comerciantes por cuenta propia, que en su mayoría no gozan de acceso a servicios de seguridad social y de otro tipo. Es una economía mal llamada informal, pero en realidad es un empleo por cuenta propia, que se ha ejercido en el espacio público, en la zona del centro histórico durante décadas, y esto no es una situación que ha salido de la noche a la mañana, es algo que estructuralmente el sistema económico del país ha venido fomentando y ha dejado fuera del sistema económico formal a mucha gente. Entonces, esa gente ha optado por utilizar los espacios públicos para ejercer su venta del día a día. Fue un diálogo muy fuerte con ellos, muy importante en la búsqueda de soluciones en conjunto, con lo que se logró liberar de ventas la zona que ahora está siendo intervenida. Bien, en esta primera etapa también se anunció la creación de mercados municipales, en específico ya vimos que ya se alcanzó la primera construcción que es del mercado Cuscatlán. ¿Cómo avanzan los otros dos que fueron anunciados por el alcalde? Sí, la construcción de otros mercados municipales fue parte de los acuerdos a los que llegamos con las asociaciones de vendedores y con los mismos vendedores y fuimos delimitando zonas y espacios que son municipales que podrían tener esa vocación comercial y que pueden tener ese flujo de personas para que los comerciantes puedan vender en ellos. La construcción de los mercados en el hula hula y en el predio ex biblioteca, que son los dos que estamos trabajando en este momento, ya están en la fase de los permisos. Ahorita estamos pasando porque el centro histórico es un conjunto histórico que le aplican unas normativas especiales como la ley especial del patrimonio y estamos en la fase de permisos con Secultura y con la OPAMS para poder iniciar esas construcciones. Creemos que vamos a iniciar muy pronto. Así es, vemos como algunas calles en el centro de San Salvador y por ejemplo eran unas de las imágenes que teníamos en pantalla como referencia hace unos instantes lo que era antes y lo que es hoy, algunas calles que han sido recuperadas, sin embargo hay algunas como estas que todavía vemos parte de algunos vendedores que no han sido retirados de la zona. ¿Cómo avanzan por ejemplo estos procesos? Sabemos que todavía hay casetas en algunos lugares donde ellos tienen su propia infraestructura y sabemos que es una tarea, no es una tarea fácil y eso se va a ir desarrollando conforme el tiempo. ¿Hay ubicadas algunas otras zonas a intervenir? Sí, estamos trabajando en crear los accesos a la zona del microcentro que es donde están los espacios que podrían ser los más turísticos, los que se pueden disfrutar de una manera distinta, pero este es un proceso largo, estamos hablando de una cantidad de unos 38 mil personas vendiendo en el espacio público, vamos a crear soluciones permanentes con seguridad y con acceso a otros servicios que son estos nuevos mercados donde vamos a poder ubicar a toda esta gente que ya se trató en la primera fase y estamos trabajando en la búsqueda de soluciones en conjunto para las siguientes fases. Ahora vamos a trabajar en una zona que viene desde el Salvador del Mundo hasta el centro histórico de la ciudad, pasando por la calle Rubén Darío, que puede ser una de las calles que parece que es imposible, pero todo esto es platicado con las personas, es buscando consensos y es ofreciéndole las soluciones y adaptando también, la administración se adapta a las necesidades de la gente. Este trabajo no para, hay un equipo muy grande de la municipalidad que ataca día a día este componente de atender a las personas que están ejerciendo el comercio en el espacio público, pero vamos avanzando y ya están identificadas las zonas con las que vamos a seguir. Me llama la atención lo que acaba de mencionar, el trabajo que se va a hacer desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta llegar, imagino, las inmediaciones de Catedral Metropolitana, porque todo terminando la Alameda Roosevelt, iniciando la Rubén Darío, termina precisamente hasta las inmediaciones de Catedral Metropolitana, es decir, van a buscar algún tipo de cabildeo con los vendedores que se encuentran sobre toda esa arteria, porque la cantidad de comercio que hay en esa arteria es muy importante, una de las más importantes quizás de todo el centro de San Salvador, teniendo en cuenta cómo la vía ha sido utilizada por los comerciantes como puestos de ventas para ofrecer sus productos. Sí, esta vía es un acceso natural al centro histórico, lastimosamente ha sido como el centro, esta misma vía fue abandonada por administraciones anteriores, pero ese es un trabajo permanente, ese trabajo lo iniciamos a hacer incluso en el mismo momento que iniciamos a hacer el reordenamiento del microcentro, la gente sabe cuáles son los planes, conoce de primera mano por nosotros cuáles son las intenciones, porque estos son unos proyectos de ciudad, no podemos intervenir el microcentro y dejar bonitas las plazas si no pensamos en el macro y cómo la ciudad se conecta con el corazón, con su centro histórico, entonces esto se conecta con otras intervenciones como es el Parque Cuscatlán, el Mercado Cuscatlán, que quedan en la misma ruta y creemos que esa es la columna vertebral de la ciudad, conectar el Salvador del Mundo, hacer que la gente que por años no ha estado visitando el centro y por eso el comercio, las oficinas, incluso las viviendas se han trasladado a los suburbios y la ciudad se ha ido expandiendo, hacer que eso regrese porque tenemos toda la infraestructura instalada, tenemos los edificios hechos hace muchos años que han soportado incluso los embates climáticos, entonces creemos que eso sí es factible. Usted habla de un aspecto bien importante, la infraestructura y el centro de San Salvador de nadie es desconocido, que prácticamente está dividido en dos, la zona alta que estamos hablando por ejemplo de la plaza Salvador del Mundo, hacia arriba que es donde ya vemos un poco más de desarrollo y por ejemplo del centro de San Salvador hacia abajo donde vemos que se ha presentado un poco más de conflicto, muy a pesar de que se tienen las infraestructuras necesarias, infraestructura como para que la población incluso pueda llegar a hacer turismo a estos lugares, sabemos que ustedes lo están impulsando de manera activa y con eso se da por ejemplo inicio a una segunda fase que es ya por ejemplo la recuperación prácticamente de esta infraestructura, ¿cómo avanza esto? Sí, hay muchos avances y son palpables, hemos iniciado un programa muy importante de rehabilitación y restauración de edificios con valor histórico patrimonial, en este momento ya terminamos la pintura y restauración de fachadas del teatro nacional y del palacio nacional, la iglesia por su parte, la catedral metropolitana también está haciendo lo suyo, se ha sumado pues a este a este proceso y se está pintando la catedral con nuestro apoyo también y con el apoyo de la empresa privada y esta es una conjunción de actores clave que están apoyando y que se han sumado a este proceso, no es algo que una alcaldía va a hacer por sí sola, a pesar que el alcalde ha sido el que ha marcado el ritmo porque ha propuesto y sí hemos tenido la respuesta de todos los actores involucrados, los avances se pueden ver, lo vemos en el teatro nacional, en el palacio nacional que están pintados y ahorita están siendo iluminados arquitectónicamente, es una, es toda una disciplina pues la iluminación arquitectónica así como en todos los países del mundo, pues pensamos que nos estábamos quedando un poco atrás en ese sentido de darle valor a estos inmuebles que llevan años ahí, que cuánto costaría construir un palacio nacional en la actualidad, entonces si lo tenemos, le hacemos una inversión pública, puede ser a veces fuerte, pero se le da valor a esas construcciones y volvemos a poner en el centro de la gente, en la agenda pública, pues en estos espacios como los que estamos compartiendo hoy, el tema del centro histórico y la gente lo está viviendo de esa manera, aparte de eso la inversión pública que se está haciendo en los espacios públicos, que es la que también va avanzando. Claro, el Edil cuando hizo el anuncio sobre esta intervención de revitalización del centro histórico hablaba de una inversión de más de 100 millones de dólares en el tiempo, cuando se terminen todos los trabajos, ya la segunda etapa contempla como tú ya lo muy bien lo mencionabas, Graciela, la intervención de espacios como el teatro, como el palacio, catedral metropolitana, pero también ya se inició la intervención de las tres plazas, Gerardo Barrio, Libertad y también se ha iniciado con la colocación del cableado subterráneo, ¿no es así? Sí, el programa del centro histórico incluye muchos proyectos, entre ellos los principales de infraestructura pública es la remodelación total, así que la reconstrucción de las tres plazas principales, la plaza general Gerardo Barrio, la plaza Libertad y la plaza general Francisco Morazán. Esas plazas avanzan, hay un avance muy importante en la plaza Morazán, Libertad, esperamos que las podamos estar terminando aquí, de aquí a dos meses, ya que las podamos disfrutar la gente, esto es algo que va muy rápido, la plaza Morazán también lleva su ritmo muy importante en la cual hemos encontrado una obra del pintor Carlos Cañas y estamos ahorita en las tareas de conservación y restauración para integrarla al diseño de la plaza, se hizo una modificación gracias al trabajo en conjunto que tenemos con Secultura que también es muy cercano, una modificación al diseño para poder integrar la obra muy importante, una de las primeras obras en espacios públicos de este artista de talla pues nacional e internacional Carlos Cañas que fue premio nacional de cultura en el año 2012 y además de eso las obras del cableado subterráneo que llevan un avance aproximado en la obra civil de 50%, eso quiere decir que se va metiendo la ductería, se va rellenando, se va compactando y se va rehaciendo la calle, luego viene la instalación de los cables que eso es por cuenta también de la alcaldía que ha contratado a la empresa de distribución eléctrica para que haga esta obra electromecánica, aquí estamos hablando de una modernización de la red de distribución eléctrica de la zona del centro histórico, estamos pasando de una red de 4.500 voltios a una red de 23.000 voltios como está en otras en las en las zonas más modernas de la ciudad, apegándonos a los estándares internacionales. Bien, sabemos que la palabra reordenamiento va acompañada de diferentes instituciones también, por ejemplo, el caso de la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte, que es lo que ya hemos estado hablando, vamos a ahondar un poco más en esta situación, cuando llegamos a las 8 con 29 minutos, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambia, regresamos. Gracias por continuar con Central de Noticias al Amanecer, continuamos hablando con Edwin Ramírez de la Alcaldía de San Salvador sobre los proyectos de revitalización del centro histórico que está haciendo la comuna en nuestra capital. Así es, antes de irnos a la pausa comercial, estábamos planteando acerca del trabajo que realiza obviamente la Alcaldía de San Salvador, pero sabemos que es un tema bastante complejo. Si hablamos de la colaboración con las demás instituciones, sabemos que en este reordenamiento ha participado la Policía Nacional Civil, por ejemplo, en el tema de seguridad, que es muy importante que lo abordemos, y por ejemplo, también el tema del tránsito vehicular, que por lo menos hasta esta fecha todavía continuamos presentando algún tipo de situaciones, por ejemplo, la gran carga vehicular que se registra en las cercanías del mercado del cuartel, sobre todo en horas pico, que llega por lo menos a complicar mucho a los transeúntes, a los vehículos particulares, y también, por ejemplo, en el tema de la seguridad, cómo están coordinando con la policía, porque sabemos que se han continuado registrando robos, hurtos, y es una situación que preocupa incluso dentro de los mercados. Sí, para iniciar con el tema del transporte, es una coordinación muy fuerte, al igual que todos los demás temas, el centro es un conjunto de dinámicas muy complejas, que han sido muy bien, considero yo, atacadas por esta administración, bajo el liderazgo del alcalde, es que lo que hacía falta aquí era un liderazgo que tuviera una visión amplia, y que supiera que no todas, no todos los temas son de su competencia, a veces legal, ni de su jurisdicción, pero que hay ciertas coordinaciones que se pueden hacer, o convenios, o instrumentos legales para obtener esas competencias. En el tema del transporte, lo que hemos hecho con el BMT, es que no se dan ciertas competencias para la gestión del tráfico, estamos haciendo el primer piloto que ha funcionado muy bien en las mediaciones del mercado Cuscatlán, donde ya contamos con un cuerpo de gestores de tráfico municipales, ya tienen la identificación de la alcaldía, pero están bajo la línea de técnica del BMT, que es la institución encargada de la gestión del tráfico, entonces ellos nos dan como las coordenadas, donde vamos a ubicar los gestores y los gestores hacen su trabajo. En ese momento estamos ampliando ese cuerpo de gestores de tráfico municipal de San Salvador, para ubicarlos en el corazón histórico de la ciudad, para ir acompañando las obras y acompañar la nueva dinámica, porque definitivamente que va a cambiar, el tráfico en el centro va a cambiar, hay rutas que van a dejar de funcionar para el tráfico vehicular, como está sucediendo en todo el mundo, hay 10 cuadras que van a ser totalmente peatonales, las cuadras más importantes y que están siendo intervenidas de esa manera, entonces va a cambiar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el sistema de transporte en El Salvador ha sido un caos por muchos años, el sistema del transporte público ha sido renovado, comunidades que tienen tantos años de funcionar, que no pasan ciertos controles tanto ambientales como de seguridad, como podemos hablar mucho sobre el tema, pero no es nuestro tema, pero no funciona muy bien. Habían proyecciones en que cuando funcionara un sistema de transporte metropolitano como el CITRAMS, que con sus fallas ahí de ejecución y con todo lo que está pasando con la sala, tiene también sus desafíos importantes, pero se proyectaba cuando iniciamos en estos planes que iba a bajar la cantidad de buses que circulaban con el centro cuando estos sistemas estuvieran funcionando en su totalidad. Es algo que no le compete a la alcaldía, es algo que no ha sucedido en su totalidad, pero es la proyección hacia la que queremos avanzar y nosotros vamos a contribuir a eso. Vamos a contribuir en el tema de la gestión del tráfico, lo estamos haciendo con esta medida, adoptar pues la gestión del tráfico municipal, enfocarla en el centro histórico que es donde está sucediendo algunas congestiones ahorita por las obras, pero que pueden ser superadas con esto y en coordinación con la PNC de tránsito, que es una estrecha colaboración que mantenemos permanentemente. Y con el tema de seguridad, si bien es cierto a la alcaldía no le compete seguir el crimen, sino más bien a la fiscalía, que a veces se enfoca en otros temas no tan relevantes para la ciudadanía, pero no le compete a la alcaldía perseguir el crimen, ni juzgar, ni nada por el estilo, entonces ponemos nuestro granito de arena y como lo hemos hecho, está comprobado y tenemos datos del observatorio metropolitano que está en la OPAMS, en el que le reporta la PNC, los cuerpos de socorro y todo el sistema de seguridad le reporta los datos y en la zona de intervención donde hemos tenido una presencia municipal que no va enfocada en el combate al crimen, que no vamos de una manera armada, aunque a veces esporádicamente algún agente del CAM actúa en Florencia, pero no es nuestro tema. Pero en esta zona hemos logrado comprobar que en una calle, por lo menos la calle del Teatro Nacional, la calle Delgado, donde en el año 2015 hubieron 16 homicidios, de abril del año pasado a la fecha han habido cero homicidios, con una presencia municipal que no tiene nada que ver con el combate al crimen, porque hay otras formas y la visión de esta administración municipal es la reconstrucción del tejido social y eso lo vamos logrando poniéndonos a la par de la gente, la gente ya no ve como enemigo a la alcaldía, nosotros tenemos un acceso ilimitado a todas las zonas del centro histórico porque no estamos atacando a la gente, a veces las políticas de seguridad, algunas políticas que se han implementado en el pasado no han sido las más adecuadas y atacan parejo, atacan la pobreza, atacan a la gente que está en la calle, entonces la gente lo siente, la política municipal, la que estamos implementando en esta administración es muy diferente, entonces nos ha permitido marcar esa diferencia, pero si entendemos la importancia y estamos comprometidos con la importancia que hacen las instituciones a las que les compete la Policía Nacional Civil y el Ejército, tienen un dispositivo muy fuerte desde el año pasado, lo que también ha permitido ir controlando ciertas zonas, algunas zonas más complicadas que otras, como la zona del mercado central, donde se han dado casos muy malos, pero nosotros no participamos directamente en esas actividades de seguridad, más bien las acompañamos con otro tipo de situaciones, por ejemplo el proyecto de las cámaras de la alcaldía, está directamente conectado con el 9-11 y esas pruebas le sirven a la policía para luego ser trasladadas a la fiscalía y creo que ese es el aporte importante que estamos dando a ese tema. Ahora, estarían trabajando a futuro un plan en conjunto con autoridades de la Policía Nacional Civil en materia de seguridad, hablando de que ustedes le están apostando mucho a traer inversión al centro histórico, que los empresarios vean esta zona como un punto para invertir y también para los turistas para que se aboquen a esta zona que de nadie es desconocido, que es un punto donde se registran muchos hechos delictivos. Ustedes estarían trabajando en ese sentido en un plan a futuro, no ahora, porque ya estamos hablando del trabajo que la alcaldía está haciendo, de cómo está acompañando a la Policía Nacional Civil en el terreno, pero sí se cuestiona mucho sobre la seguridad en el perímetro y de cómo para algunos turistas no es atractivo ni tampoco para los inversionistas. Totalmente, en la zona del microcentro, la zona más turística donde están estos edificios que pueden ser visitados, están los museos, están las plazas, estamos trabajando en un plan de seguridad en el que vamos a tener un cuerpo de agentes metropolitanos con algunas capacitaciones distintas a lo general, por ejemplo, habrá esa zona que tendrá la necesidad de un idioma más o de atender al turista, incluso la vestimenta cuenta mucho cuando uno va a unos sitios turísticos, entonces estamos también pensando en eso, además del proyecto de las cámaras que ya mencionaba, que vamos a poner muchas cámaras en esa zona, pero lo más importante creemos es esa relación que estamos haciendo tanto con los privados como con los vendedores y como con las demás instituciones que actúan en el centro histórico. Tenemos una mesa permanente con las empresas privadas, con los dueños de negocios y con los dueños de locales en la zona que se está interviniendo, nos sentamos cada semana para evaluar las zonas de seguridad, tenemos contacto permanente con ellos, cualquier cosa nos avisa, nosotros nos comunicamos con el CAM, el CAM está atendiendo permanentemente, pero sí estamos trabajando en el plan a futuro, cuando esto ya esté remodelado, pues creemos que va a ser un espacio de la ciudad con la calidad que la gente merece en todos los sentidos, no sólo física, de infraestructura, sino también en los servicios que la alcaldía puede brindar en esa zona. Y esto por el bien de la población. Agradecemos su presencia aquí al set de central de noticias, a Edwin Ramínez, él es director del programa de rehabilitación del centro histórico de San Salvador, con quien hemos hablado acerca de los avances en reordenamiento de la capital. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir con la ciudadanía todos estos avances y esperamos que la ciudadanía se empodere de estos espacios que son suyos al día en el centro histórico pasa una cantidad increíble de personas que ahora va a poder disfrutarlo de una manera distinta. Gracias. Vamos a cambiar de información.